Poder ya tener en la mano la clasificación a otros de final, como usted bien dice, es algo fantástico, es algo que no se ha hecho en ni más ni menos nueve años. Entonces estamos muy motivados, encima con nuestra gente, con todo el estadio, que espero que vaya cuanto más gente mejor, aficionados. Desde aquí les mandamos un abrazo y bueno, realmente pues esperemos celebrar el pase porque ya matemáticamente se puede dar y es realmente muy importante para la afición, para los jugadores, para el club, para la historia, para Bolivia también, como usted dice, muy motivado. Profe, uno va paso a paso, tranquilo. ¿Le gustaría romper esos datos de que Bolívar clasificó octavos en aquel 2014 con 11 puntos y hoy podría hacerlo con 12 unidades? Sí, por supuesto, esa es nuestra idea, a eso vamos a ir, sería algo histórico, ¿no? Nunca antes nadie lo ha hecho y queremos hacerlo nosotros. Sabemos que Cerro se ha preparado mucho para este partido, como digo, también ha aplazado el partido para tener un día más y son cosas que ahí pues nosotros nos va a pesar un poquito, pero cuando pita el árbitro ya no nos va a pesar nada y vamos a poner obviamente a los mejores jugadores que veamos que están en condiciones físicas y nada, vamos a ir con todo, la verdad.